Hola a todos, mi nombre es Lisa, soy de Corea del Sur, estoy aquí en Hongdae, para pasar un rato aquí con ustedes. Bueno, es una zona universitaria muy popular de Corea, de Seúl, la capital de Corea. Yo voy a grabar muchos videos sobre muchos sitios y muchas partes de Corea muy lindas, porque bueno, cuando vivía en Latinoamérica yo tenía muchos amigos y me hicieron muchas preguntas sobre cómo es mi país, cómo es Corea y qué comemos, cómo es la vida, pero he explicado todo, pero siempre sentía que me faltaba un poco más para explicarles exactamente cómo es mi país. Estoy viviendo aquí en Corea, voy a poder explicarles a ustedes bien cómo es mi país, cómo es la vida, qué cosas entretenidas tenemos aquí. Pues nada, hoy vamos a comenzar por este sitio que es Hongdae. ¡Wow! No, no. No. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como hoy no vine muy preparada para grabar, pero próxima vez yo voy a venir más organizada. Nada, voy a seguir mejorando mis videos. Detrás está el letrero del restaurante que acabo de comer, aquí mismo, que es muy bueno. Otra vez volví a la calle de ropas. Vamos a la calle donde los muchachos cantan. ¡Cantan! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para yo llegar a mi casa, yo prefiero entrar por otra entrada que está un poco más allá adelante. Espero que les haya gustado mi video y nos vemos pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.